Muy bien, en el documento yo hablo de dos instituciones, la institución del trabajo y de la planificación y cómo transforman a la gente, pero no voy a entrar en ese detalle ahora porque sería muy largo, pero está en el documento que yo les presenté. Una quinta nota sobre el SDP, el socialismo no va a eliminar la división del trabajo, simplemente el desarrollo, excesos del desarrollo humano en bloque. Una eliminación de la división del trabajo negaría la naturaleza social esencial del individuo. Muy bien, Marx señala que al mismo tiempo que habría una división del trabajo consciente, colectiva y democrática, no habría producción de commodities, es decir, de valor, ni plusvalía, ni explotación. Ahora, lo que es más sorprendente en todo esto es que señala que no habría intercambio de bienes en el socialismo, división de trabajo, pero no habría intercambio de bienes. Muy bien, aquí una cita de Marx, en la sociedad colectiva basada en la propiedad común de los medios de producción, los productores no intercambian sus productos, es lo que acabo de señalar. Tampoco como el trabajo empleado en los productos aparecen como el valor de estos productos, como calidad material poseída por estos, estos trabajadores individuales no existen de manera indirecta, sino directamente como componentes del trabajo total. Entonces, para una división del trabajo dada, la alternativa de Marx para el socialismo, para un intercambio de bienes, para coordinar la producción y la distribución, era una producción y distribución socialmente planificada. En este marco, los trabajadores intercambiarían su trabajo social por los bienes producidos por la misma cantidad de trabajo social de otros trabajadores. Y esto es muy distinto a lo que dice Marx en cuanto al intercambio de bienes. Intercambio de trabajo social. Y Marx, nuevamente, entonces, el productor individual recibe de la sociedad, luego de las deducciones hechas, exactamente lo que le da a la sociedad. Lo que le ha dado a esta es su cuánto individual de trabajo. Por ejemplo, el día de trabajo social es la suma de horas individuales en el trabajo. El tiempo de trabajo individual, del productor individual, es parte del día de trabajo social contribuido por él. Es su parte, su contribución. Recibe, entonces, un certificado de la sociedad de que ha suministrado esta cantidad de trabajo. Y con este certificado, él saca del conjunto de medios de consumo de la sociedad la misma cantidad de costo laboral. Es una cantidad de trabajo que le ha dado a la sociedad, de una forma, recibe en retribución. Entonces, lo que Marx describe es una sola institución del socialismo diseñada para el intercambio de equivalentes. Es lo que es el mercado, intercambio de equivalentes. Y es lo que hace el mercado. Un tiempo de trabajo equivalente, pero en el marco de una producción panificada. No hay producción de commodities, valor o plusvalía, etc. Entonces, este no es un mercado capitalista. Yo llamo a este sistema que describe Marx, es este sistema que yo estoy mencionando porque Marx utilizó el socialismo panificado democrático. Entonces, yendo más allá del SPD, al mismo tiempo que Marx vio que este mercado socialista tiene ventajas sobre el mercado capitalista, y parte del proceso de ir del capitalismo al comunismo, también vio que este mercado está basado en el derecho burgués, o el concepto burgués de justicia, el concepto de intercambio de equivalentes, que dijo ya Marx. El concepto de derecho requerido por el modo comunista de producción se basaba en la necesidad. Por lo tanto, cuando vemos el socialismo desde la perspectiva del comunismo, este avance socialista sobre el capitalismo es una barrera a la continuación del proceso de transición al comunismo como tal. Es un progreso, pero también es una barrera al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, al basarse en el concepto de derecho basado en la necesidad, un modo comunista de producción requiere la trascendencia de esta institución del mercado socialista que fue descrito por Marx. Y por último, en una fase superior de la sociedad comunista, el horizonte estrecho del derecho burgués puede ser cruzado completamente y la sociedad se inscribe en sus banderas. A partir de allí, de acuerdo a que todo el mundo según sus habilidades y sus necesidades. Entonces, eso es lo que, según las habilidades y las necesidades. Y trascender entonces el concepto burgués de derecho. Este es el comentario final y la conclusión, porque me quedan pocos minutos. Entonces, primero, si no sabemos hacia dónde vamos, es imposible construir el camino para que nos lleve allí. Y, en segundo lugar, los pasos que tomamos hoy para construir un mejor futuro, la respuesta a la crisis financiera debe ser coherente con la historia, la conciencia y el equilibrio de fuerzas de una sociedad dada en la actualidad. Y al mismo tiempo, se requiere alguna idea de cómo queremos construir, qué queremos construir, para saber qué tipo de cambios se requieren, para entonces saber qué nos hace avanzar y qué cambios nos echan hacia atrás. Muchísimas gracias.